¿Qué tal amigos de Bocho Talacha? Hoy aprenderemos cómo realizarle una alineación a nuestro bocho. Si al ir conduciendo tu bocho el auto se siente que no se va en línea recta, se siente un pequeño brincoteo al dar la reversa con la dirección completamente girada hacia un lado o que el auto tiene más vuelta para un lado que para el otro es indicativo de que requiere de un trabajo de alineación. En ocasiones se relaciona la alineación con el balanceo pero tengamos en cuenta que el balanceo es únicamente para las ruedas y desde la perspectiva de este video es algo completamente independiente. Para esta talacha vamos a requerir un gato hidráulico dado de 15-16 con extensión larga y matraca, llave larga de 15-16, llave larga de 7 octavos, dos llaves de 13 milímetros, pinzas de presión, cinta de medir y un nivel de gota o de burbuja. Antes de empezar cualquier procedimiento les recuerdo la advertencia de seguridad que es tomar todas las medidas de precaución posibles ya que Bocho Talacha no se hace responsable de accidentes que puedas llegar a tener. Para empezar vamos a requerir hacer el trabajo en un lugar que esté lo más nivelado posible y también requeriremos que las llantas o neumáticos estén inflados a la presión que indica el manual, que son 28 libras atrás y 26 adelante, esto usando la llanta o neumático de medida original 155 sobre 80. Si tu Bocho trae otra medida de llantas o sueles traer tu Bocho con otras presiones asegúrate que se encuentren dentro de esta medida. Del mismo modo es requisito indispensable que el Bocho también se encuentre nivelado, es decir que no se encuentre más cargado para un lado ya sea por problemas o ajustes diferentes en la suspensión. Igualmente es recomendable que cada eje tenga neumáticos de la misma medida y patrón o dibujo de pisada porque al medir nos puede dificultar al tomar medidas para la alineación. Bien pues en mi casa afortunadamente la cochera cuenta con azulejos que me permiten alinear la posición de las ruedas traseras con las líneas generadas por los mismos azulejos, para así asumir que el auto está perfectamente paralelo con las líneas y así poder alinear las ruedas delanteras. En el caso de este Bocho que trabajaremos el eje o puente delantero es modificado pues tiene una cierta medida de recorte para albergar rines más anchos así como para evitar que el neumático roce con la carrocería, sin embargo esto no representa una dificultad demasiado elevada para llevar a cabo nuestra meta. Para empezar vamos a levantar el Bocho desde la parte central y procedemos entonces a aflojar la tuerca de las rótulas superiores, luego aflojamos las abrazaderas de las terminales exteriores usando nuestras llaves de 13 milímetros y por último necesitamos aflojar las contratuercas de los tubos de la dirección. La contratuerca para la rueda del lado del piloto está bastante accesible pero para aflojarla del lado del copiloto tendremos que girar la dirección completamente hacia la derecha para alcanzar a usar nuestras llaves de 15, 16 y 7 octavos. En esta última debes recordar que la rosca es izquierda por lo que afloja girándola en el sentido de las manecillas del reloj o hacia la parte trasera del bocho. Empecemos ajustando el camber de las ruedas, para esto necesitamos usar nuestras pinzas de presión para girar el buje excéntrico que se encuentra justo arriba del ojo del mango a través del cual pasa la rótula. Para validar la posición de la rueda colocamos nuestro nivel de gota o burbuja sobre la mejor superficie del rim o el neumático de modo que la lectura del nivel sea precisa y vamos a ajustar el buje excéntrico hasta que la gota en el nivel nos indique un valor satisfactorio. Repite en la otra rueda y cuando termines no olvides de apretar la tuerca para asegurar la rótula en su lugar. Procedamos entonces a alinear las ruedas delanteras, antes de proceder debes saber que es de mucha importancia que hagamos este trabajo sobre el centro del recorrido de la dirección, precisamente para evitar o corregir el hecho de que tu auto tenga más vuelta para un lado que para el otro. Para lograr esto gira completamente el volante hacia uno de los lados, luego cuenta las vueltas que se requieren para llegar al otro extremo, gira el volante la mitad de vueltas para que quede el recorrido de la dirección justo en el centro. Bien, como las varillas de dirección están flojas basta con girar los tubos o varillas de dirección con ayuda de tus pinzas de presión. Si giramos hacia la parte delantera del bocho, la rueda que estamos ajustando comenzará a girarse hacia el lado del copiloto. Inversamente, si giramos hacia la parte trasera del bocho, la rueda ajustada girará hacia el lado del conductor. Para lograr que te queden alineadas las ruedas lo mejor posible tienes varias opciones. Si cuentas con una cochera como la mía en la que el piso está marcado por los azulejos, usa las líneas como punto de referencia. Yo por ejemplo uso una varilla y cinta de medir para tratar de que la rueda quede lo más paralela posible a las líneas de los azulejos. Si tu cochera no tiene esto, lo que puedes hacer es medir la distancia entre ambos neumáticos desde algún punto, como por ejemplo desde el primero o segundo gajo de la pisada. Esta medida debe realizarse lo más arriba posible tanto por delante como por detrás para tratar de determinar que la distancia es la misma y así asumir que las ruedas están alineadas. Una vez que hayas logrado la alineación, levanta el bocho y aprieta la abrazadera y las contratuercas en cada varilla o tubo de dirección. Por último usa un dado de 15-16 para retirar la tuerca que sostiene el volante en su lugar, colócalo como debe ser y aprieta la tuerca, arma el botón del claxon y listo, has terminado. Quisiera hacer mención que este trabajo de alineación es casero, por lo que no es preciso, sin embargo la finalidad de este video es para sugerirte dos razones, la primera es porque hay muchos talleres de alineación que simplemente no se atreven a trabajar en un bocho y desconozco por qué, y los talleres que se animan a hacer el trabajo usualmente alinean las ruedas y acomodan el volante sin siquiera tomar en cuenta la posición o el centro del recorrido de la dirección como lo hicimos en este video. La segunda razón por la que te recomiendo realizar lo aprendido en este tutorial es porque haciendo la alineación de este video te permite acercar el ajuste lo más posible de modo que puedas acudir a un taller y que corrijan lo poco que le pudo haber faltado a tus ajustes. No quiero que piensen que todos los talleres de alineación son malos, existen talleres muy profesionales que cuentan con el equipo para alinear tu bocho con ayuda de una computadora, lo que les permite lograr una alineación más precisa y muchas veces sus precios son bastante accesibles. Busca en tu localidad los talleres más cercanos de alineación y contáctalos para preguntar si alinean bochos y si cuentan con equipo por computadora. Pudiera pensarse que hacer parte del trabajo del taller significa pagarles por trabajo que ya hiciste tú, pero toma en cuenta que combinados el trabajo que hiciste y el ajuste final del taller, la alineación de tu bocho quedará más que perfecta. Bien amigos este fue un video más de bocho talacha, espero que sea de gran utilidad para todos ustedes. Como siempre les recuerdo que den like, comenten y se suscriban a este canal si no lo han hecho y pueden seguirme en su red social favorita Facebook, Twitter, Google+, e Instagram. Asimismo apoya este canal compartiendo los videos directamente desde YouTube presionando el botón compartir que aparece debajo de este video ya sea en tu computadora o smartphone. Por favor no descargues estos videos para compartirlos, di no a la piratería. Hasta pronto.